¡Pero vamos a levantar la polvanera, compa Chivito! Para el papá del novio, el mesero internacional, ¡campanita! ¡Se llama Verdad del Dios y dice... ¡Milines! 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 Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Y qué bonito es lo bonito Lástima que sea poquititito Con Pachevito Con mi amigo El niño Charmín El de Rey de la Zumba De Puerto Márquez El bebé Coco Freddy ¿Y qué? Llegaron los chineros Y al centro de la pista El Rey de la Zumba Charmín ¡Eso! 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 Como chinelo yo quiero bailar Como chinelo yo quiero bailar Como chinelo yo quiero bailar Como chinelo yo quiero gozar Y como andamos en la pisa Arriba, arriba los tobios Eso, eso Para toda mi gente de Puerto Marqués Presente, presente San Lucita de la Buena Y síguele bailando bonito Que se vea la polvadera ¡Motese Morales! ¡Motese Morales! ¡Páilele, páilele, 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 páilele! ¡Páilele, páilele, páilele, páilele! ¡Páilele, páilele, 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 páilelele, páilelele, páilele, páilelele, páilele, páilelele, 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 páile Y ahora sí ya se cansaron Ya se cansó mi gente ¿Dónde andan los novios? ¿Dónde andan los novios? Al centro de la pista a bailar Porque ahí lleva onda Para el repertorio que me suene Y ahora sí ya se cansaron Y ahora sí ya se cansaron Y poquititos pero bonitos Y alegres y contentos En esta linda madrugada Compachevito Que me suene bonito, Lenny Puro trombón Se llama el son El son de los pajaritos Que me suene bonito 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 dice El sapo y la rana Y que me suene bonito Y que me suene bonito Audio Sistema Mendoza Presenta Salento de Puebla Puro Marquesano Puro Marquesano Don O'Neill Don O'Neill Don O'Neill Don O'Neill Y aire aberto Almero Chaca del volante Señor Orne Señor Orne Morales De Gómez Y que suene y que siga sonando La banda de Chile Brito Se llama el son El son de los periquitos De los periquitos De los periquitos Y dice Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Y que suene el taralazo Con Pachevito Se llama Riva Pichato Que me suene bonito 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 Báilele, báilele, báilele Y con esto lo fuimos Y lo fuimos Ahora ¡Oye!